Ah, vamos a ver si Si es que te marcas o me quieres ver Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que quierasme todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga a querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga a querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Pero quererte Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Porque mi amor ya pertenece otra mujer Porque mi amor ya pertenece otra mujer Cada vez que cae en la noche En vez de llorar me río Recordando a los besitos Que nos dimos en el río Con su boquita temblando Me decían Tengo frío Oigan, vuélveme a tocar la misma canción Que ahorita es a quererte jamás Desde que la vi vení Me sentí de una pasión Desde que la vi vení Le dije a mi corazón Qué bonita piedra encima Para darme otro beso Aquí en la ciudad En el árbol se madera El hombre se desespera Ella se cae de madura La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te deje seguir amando Si me tienes voluntad Ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te deje seguir amando Porque eres mujer bonita En el árbol se adentro Y yo te deje seguir amando No es como el niño Que se enoja y tira el pan Y yo te deje seguir amando Y yo te deje ir al pan Y yo te deje seguir amando Y yo te deje ir al pan Y yo te deje ir al pan Gracias.